caso estás buscando en youtube cómo liberar más de 90 o incluso tener 240 fps en mcd5 y blue stack 5 quédate hasta el final de este vídeo porque te estaré enseñando cómo hacer esto e incluso cómo utilizar más el free con los fps que me están yendo actualmente si eres nuevo por aquí no te olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones ya que estamos subiendo vídeos muy muy buenos todos los días así que esté pendiente del nuevo contenido que está trayendo actualmente vamos a habilitar altas velocidades de fotogramas listo le damos aquí y lo seleccionamos en 90 aquí el emulador nos va a pedir que reiniciemos y bueno pues lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el dispositivo azul rock 2 listo vamos a seleccionar este y ya cerramos el emulador luego vamos a meternos al disco local se vamos a seleccionar los elementos ocultos se nos desbloquea esa carpeta de program data así que le damos doble clic vamos a buscar la carpeta blue stack next o blue stack mc next cualquiera de los dos abrimos el blog de notas y antes de continuar lo que vamos a hacer es darle aquí a buscar listo más que el max y le damos a clic y clic listo aquí encontramos esta parte dice 90 fps es crema que 4 y 5 y ya está aquí vemos como señales más memoria ram si tiene más de 8 y así tal si quiere asignarle que ya saben vamos a multiplicar 1024 por la memoria rank que tenemos en este caso tengo 32 le damos le damos enter como sé que tengo 32 le damos clic derecho administrar de tareas metemos aquí en la parte de rendimiento memoria y que sale área a la derecha 32 gigas de memoria ram aquí aquí solamente copiamos esto lo pegamos aquí y listo es tan fácil como eso y le damos aquí a guardar ahora lo que vamos a hacer es abrir el emulador listo lo que vamos a hacer ahora es darle aquí en ajustes vamos a meternos aplicaciones y vamos a deshabilitar todas las que están viendo aquí en pantalla ya que éstas no las usamos nadie usa esas esas pendejas aquí a caso que usted quiera desarrollar algo así tengo habilitar la google play store y el google play games listo estos dos tienen que tenerlos habilitados y los va a usar y también no deshabilite google chrome porque si ustedes ahorita eso ya no puede cambiar de cuentas en free listo en cuentas de facebook de frente no la deshabilite lo que vamos a hacer es meternos aquí donde dice valores predeterminados asesor especial optimización de batería damos a todas y buscamos aquí free file y se lo vamos a buscarlo y le damos aquí no optimizar para que un gase más rápido la batería según no pero le hemos visto ahorita lo que va a hacer es descargar esta aplicación dice hidden settings apk vamos aquí enter y descargamos aquí en el apk de en la página de apk pure le instalamos una vez que instalen la tenemos aquí de hidden settings vamos a escribir aquí el buscador opciones de desarrollador vamos a instalar las las tres casillas de escala de animación y vamos a probar una cosa depende de ustedes no es usted le funciona mejor teniendo eso habilitado lo habilitan si no no lo habiliten en ese caso también no habiliten eso de habilitar no sé qué de open gel es 2.0 eso no lo habiliten y ya está no necesitan esas tres casillas de animación y prens y le va mejor activando lo no en forzar gpu antes de entrar al juego vamos a tener las propiedades del blue stack 5 y vamos a hacer esto vamos a abrir a tener todo esto seleccionado o aquí a cambiar con versión de la de pvp en sistema aceptar 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 y listo que opción de free file tengo en la de amazon la tiene en la descripción también tengo otras versiones la de india la de only de huawei como quieran listo ya nos abrió el juego miren los fps está en 96 85 96 y tal y necesidad de tener habilitado esto es que yo seguro que están diciendo me gusta militar de los toques mire 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 tenemos deshabilitado lo de los toques y yo lo habilito que va a pasar ahí están los fps 134 136 ahí están viendo los fps que me están yendo muy muy alto pero claro ahora están preguntando a mí no me va a correr sus veces es normal porque necesitas una gráfica muy buena de sociedad dedicada mejor si no pues no pasa nada pero si usted tiene un pc bueno va a poder disfrutar de este de sus emuladores de los tax 5 mc5 que tienen sensibilidades muy muy buenas y va a poder jugar a las mismas tasas de fps o incluso más que las de bluestros 4 mc4 ahora qué pasa la gente que no tiene un pc bueno no puede disfrutar más de 90 fps pues seguramente el pc no le tire esos 90 fps así que siquiera y tenemos que hacer optimizar el free que ya lo ya lo mostré bueno el inmueble como tal pero si quieren utilizar un poquito más aquí la derecha está presionando tarjetica porque van a verlo pero también ustedes pueden sacrificar lo que es calidad lo pueden colocar en 540 y seguramente si consiguen más de 90 fps si buscan la versión buena de bluestros 4 aquí en pantalla a la izquierda está apareciendo el vídeo aquí la hecha para que optimices tu free fire no importa si eres de celular de pc también puedes hacerlo en pantalla para que te suscribas